Como mamá Rosario, la gente que ama comer es la mejor gente. Mi nombre es Valentina, ¿cuál es su querido? Hola Valentina, mucho gusto. Mirá, todavía no me decidí, necesito una comida especial para un fin específico. Bien, ¿cuál sería la ocasión, señor? Es para una cena romántica. ¿Posible emparejamiento, reconciliación o aniversario? No, 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 ellos ya están en pareja. Lo que yo estaría buscando es un plato que a ellos los incite a tener un bebé. O sea, un hermanito para mí. Muy bien, un plato afrodisiano. Mirá, desconozco la gastronomía africana, pero si sirve para el tema del bebé... Sí, sí, me viene a la mente el plato exaspera. Ah, y la chica vegetariana. Ningún tipo de problema. Una docena de canelones de verdura. Y, no sé, me suena bastante genérico. Señor, cada plato nuestro es una experiencia única. ¿Cómo lo compruebo eso? Mirá, nenela, que cocina es mi mamá. Y yo hace ocho años que vengo comiendo su comida. Bueno, podríamos probar. ¿Le puedo sugerir que acompañe el plato con un vino blanco? Che, qué raro que Tim no quiso comer. Más raro es que haya hecho la cena. Tentamos un bebé. Sí, creo que es una buena idea. Sí, 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 es una buena idea.